Damas y caballeros, toritas y toritos, bienvenidos a las rutinas más adictivas, más efectivas de todo YouTube. El nombre lo dice todo, Fuerza Animal. El día de hoy le vamos a hacer un tributo a los animales. Vamos a estar invitando todos los movimientos de muchísimos animales. Vamos a estar trabajando el tren superior, el tren inferior, pero también el core. Esta persona, este gritón, los va a guiar de principio a fin durante toda la rutina. Mi nombre es Chuy, el toro, almada. Para este entrenamiento no se necesita nada de equipo, solamente ganas. Vamos a estar haciendo 15 ejercicios diferentes. Vamos a estar trabajando por intervalos de 50 segundos de actividad, 20 segundos de descanso. Cada ejercicio lo vamos a repetir dos veces. Si tú eres principiante, lleva tu ritmo. Y si tú eres avanzado, te reto a que vayas más rápido que yo. Luces, cámara, acción, que comience tu transformación. Que truene lo que tenga que tronar. ¡Fierro! Primer ejercicio con el que vamos a empezar. Vamos a hacerle un tributo a los gorilas. Y como dice la canción, ¡y como a los gorilas! Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a caminar de un lado al otro, en esta posición. Si quieren usar sus puños para que se vean más gorilas. Uno, dos, y nos volteamos. Uno, dos, y nos golpeamos. Sale, el que es principiante, lo puede hacer lento, despacio. Empezamos en 5 segundos. ¡Tiempo! ¡Vámonos! Uno, dos, y nos vamos para el otro lado. Uno, dos. Dale. Respirando. Respirando. Aquí estamos trabajando las piernas, los hombros. Eso. Vamos a sentir la fuerza de los animales. Mi respeto es macizo. Maneca en una fuerza bruta. 10 segundos. Eso. No le aploquen. Tiempo. Descansamos 20 segundos. Volvemos a repetir el mismo ejercicio. ¡Vale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, ya hay mucha gente ya con miedo aquí a mi rutina. No se asusten. Aquí el que quiere no se cansa. Y el que quiere, va a ser la rutina más difícil de su vida. El chiste es que te retes. ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Aú, aú, aú! ¡Como gorilas! ¡Dale, como gorilas! Con las pomponas de fuera, sí. Por cierto, yo manejo copas de gorilas. ¡Dale! Quedan 15 segundos. Sin llorar, se llama la película. ¡Vamos! Cinco segundos. ¡Dale! Hasta que suene la campana. ¡Eso! Terminamos el primer ejercicio. Nos quedan 14. Y vamos a pasar a climbers de escorpión. Nos vamos a poner en posición de plan. Vamos a subir un pie. Lo llevamos al frente. Y para arriba. El otro pie. Para el frente. Para arriba. ¡Dale! Muy bien. ¡Dale, dale, dale! Cambiamos. Uno y uno. Y subimos. Lo más arriba que podamos. Pierna recta. Espalda recta. ¡Dale! ¡Aguante! Cada repetición cuenta. Así que no pares. ¡No pares! Arriba. Al pecho. Y arriba. Arriba. ¡Eso! ¡Uh! Este me gustó. Este está bueno. El chiste es llevar la rodilla lo más arriba que podamos. Apretando el abdomen. ¿Sale? Sin que se vayan para adelante aquí. Aprieten el abdomen y un pierdo. Dos. Uno. Vale. Nos fuimos. Vamos. Pie para arriba. Al frente. Arriba. Arriba. Enfrente. Arriba. Vamos. Si vamos a poder. La rutina se oye difícil. Pero no es imposible. Si queremos. Vamos al poder. Dale. Quedan 20 segundos. Yo también me canso para que vean. No soy superhéroe. No soy de metal. También tengo mi corazoncito que creen. Bien. Eso. Llevamos dos ejercicios ya. Vamos. Vamos a pasar a estrellitas de mar. Véselos. Vamos a agachar. Arriba. Nos venimos a un lado. Agachar. Arriba. ¿Sale? Dale. Abajo. Estrellita. Para un lado. Abajo. Estrellita. Abajo. Eso. El que quiera meterle más dificultad. Se queda aquí. Saltando ahí en su lugar. Muy bien. Yo no quiero que me digan. Chuy. No me cansé con tu rutina. Si no te cansaste. Es porque no quisiste. Aquí cada quien conoce sus límites. Aquí cada quien sabe cuánto trae en la mochila. La sentadilla es con los pies juntos. Aquí hasta abajo. Tocante tobillos. Pum. Eso. Vamos. Eso. Estos 20 segundos de descanso van a pasar volando. Así que no pierdas el tiempo. De volada. Secamos el sudor. Poquita agua. Y de nuevo. Te regreso al ruedo. Vamos. Eso. Tributo a los animales. Cuando piensan. Que ya no se me va a ocurrir nada más. Están equivocadas. Creo que tengo 200 rutinas. En mi canal. Todas son completamente diferentes. Tengo un don. Soy experto en torturar personas. Y lo seguiré haciendo. Mientras ustedes me apoyen. Le den like al video. Se suscriban a mi canal. Dejen su comentario. Yo voy a seguir aquí. No paren. Dale. 7 segundos. Las piernas queman. Eso. Ahora vamos a pasar a patitos. Vamos a caminar. Como patitos. De un lado al otro. Aquí. Sale. Aguante. Vamos. Dale patitos. Este van a quemar las piernas. En cuanto menos lo esperen. Van 20 segundos apenas. Aguante. Quema. 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 Vamos. Tú sígueme. Aguante. Es que estás sirviendo. Piensa que cuando sientes dolor. Tu cuerpo está cambiando. Entonces es por tu bien. Dale, último round Queman Queman las piernas Vamos Si sientes que no pueden más ¿Qué van a decir? Grítenlo, yo puedo Yo quiero Y lo lograré Y siguen Sabroso Doloroso Vamos con lo sabroso Si se paran, no lo hagan No lo hagan ¡Ay, güey! Este me dolió un montón Ahora vamos a hacer Caminatas De cangrejo Sale Chéquense Cómo nos vamos a poner Aquí Caminamos Para atrás Y para adelante Respirando Siempre por la nariz Porque si empiezan a respirar por la boca Les va a oler aquí el vaso Entonces no respiren por la boca Siempre por la nariz Unos, unos Dale Tenemos una meta que cumplir Tú llegaste a mis videos Buscando algo Querías bajar de peso O querías estar saludable Querías tener un cuerpo fit Dale Vamos a darle Que viendo Que viendo me hacer ejercicio No vas a quemar calorías Ni vas a tener resultado Dale Que doy una vuelta más Para el cagrejito playero Que caminen la playa Aprovechen Ustedes están en su casa Pongan música Para mí es más divertido Hacer ejercicio con música Aquí no hay música Aquí no hay aire Aquí el ventilador Los abanicos Están apagados Porque Interfiere con el audio Entonces hace un calor Ahorita estamos como a 45 grados Adentro de De mi gimnasio Celsius Son como ciento y pico Fanjai Es un calorón Por eso le digo El purgatorio Pero cuando entreno Bajo estas circunstancias Me hago prueba de balas Y lugares donde me pongan Yo voy a sobresalir Porque estoy acostumbrado A entrenar aquí En el mismito infierno Monkey squats Vamos a hacer sentadilla Caminamos para un lado Y sentadilla otra vez Este día lo hemos hecho En otra rutina Eso Eso Dale Hacia un lado Sentadilla Hacia el otro Sentadilla Eso ¿Quién diría Que hay tantos ejercicios Que puedes hacer Que puedes hacer Basándote en los animales Nunca me había dado cuenta Hasta hace poco Que dije A ver Voy a hacer un hit De todos los nombres De todos los nombres De los animales Que ya he puesto Y solamente me limité A 15 Podría haber seguido La lista No más Eso Descansamos Descansamos Aprovechen para darle like Al video Y suscribirse a mi canal Aquí en el descanso Dale, dale Nadie te acuéstate Te estoy viendo Ándale Porque no me haces caso Qué cruel eres Ojalá Que se te moje tu teléfono Si no le pusiste like Si le pusiste like Y te suscribiste De verdad Te amo Te amo Y te deseo todo Las cosas buenas del mundo Pero si no me pones ese like Y no te suscribes No entiendo Con qué eres así Te estoy regalando Una rutina Que vale oro Y es gratis Te estoy ahorrando La vida del psicólogo Estas rutinas son terapia Te estoy ahorrando La vida del cirujano plástico Porque aquí te voy a transformar Eso Vamos a pasar A las patadas de burro Ay cabrón Agárrense Estas duelen un montón Se ponemos aquí Y con los talones Vamos a tratar De golpear Las pompas Plank No se lleven tan arriba Se me van a caer del hongo Abusados Y si no pueden Uno Y uno Uno Y uno Uno Y uno Sale Y si no pueden Brinquen Y hasta aquí Sale Lo quiero perfecto Lo quiero perfecto Día con día Yo hago pesas Yo hago box Y de repente Me ponen a hacer cosas De animales También soy nuevo en esto Por más años que tengan el deporte Hay diferente condición Para todo Ustedes podrán ver Que a lo mejor Que a lo mejor en el box No me canso Pero subanme una bicicleta O ponganme a nadar O a correr No voy a tener condición La condición es diferente No sé si me entiendan La espalda recta No los quiero Arqueados Ni jolovados Como una mesa aquí Mesa 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 que más aplauden Mesa que más aplauden Levanto, levando Levanto la niña Como duelen las piernas Y te lo juro Cuando estaba escribiendo La rutina Todo Lo acomodé Conforme a más me doliera Ahora vamos a hacer Lagartijas De cobra Muchos Chéquenlo Aquí Bajamos pegadito el piso Y regresamos Por el mismo camino Los que no pueden Hincados Sale Los que sí puedan Aquí mero Pegadito el piso Sacamos pecho Y lo regresamos Por el mismo camino Vamos Dale Dale Los quiero ver Los veo Te estoy viendo Dale Te estoy viendo Vamos Que tú puedes Eso Rujan Rujan Si es necesario A mí El rugir El gritar Me da más fuerza Y si estoy loco También Es parte de Vamos Último round Le cambié Un poquito Miren Cobra Y aquí vuelvo A parar la narga Cobra Y me regreso Está muy difícil Imitar La bajada Otra vez Igualito Entonces Cobra Tú para la narga Cobra 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 Y mira el que te gusta Para la narga Actúa normal No pares Cinco segundos Eso No paramos Bueno No paré yo No sé tú Si te cansas mucho Ponle pausa Descansas Veinte segundos Y continúa Ahora vamos a hacer un ejercicio La neta No supe Cómo ponerle Yo le puse Perro salchicha Ni alcanzo Plank Y un pie acá arriba Luego El otro arriba Luego El otro arriba Muy bien Si no pueden saltar Lo ponen Lo suben Lo ponen Lo suben Bajan Pum Espalda recta No quiero que estén arqueados Vamos Perro salchicha O los winnies Le iba a poner como lagartija Pero lagartija ya hay Entonces Le iba a poner garza Pero las garzas no tienen cuatro patas Diez segundos Chihuahua Aquí abajo del video Hay un icono que dice gracias Y hay un corazoncito Si quieres dejarme una propina ahí Se te agradecería Para los pañales del chullito De mi hijo Gracias Último round Lo fácil aquí no nos gusta En lo fácil siempre hay mucha cola Vale A nosotros nos gusta batallar Porque lo que fácil viene Fácil se va Dice Ricardo Arjona en una canción No me puedo recordar Vamos chuve Aguanta Lulo Estamos en medio de la batalla No te dejas iras No te dejes morir Dale De los que se rinden Nadie se acuerda Baja el ritmo Pero no te pares Mariposas Vamos a pasar abdominales De mariposa Juntamos los pies aquí Y bajamos Eso Este cansancio que sienten Disfrútenlo Disfrútenlo Porque ahorita estás pensando Ya quiero terminar ¿Qué carajos hago aquí? Pero cuando termines la rutina Te vas a acordar Que no te rendiste Que continuaste Con todo mi dolor Y te vas a sentir bien orgulloso De verdad Y tú solo Te vas a empezar a convertir En tu propia motivación Tocando pies Tocando piso Pies Piso Enfocados Enfocados En la misión que tenemos Rendirte Rendirte no te va a llevar Más rápido A esa misión final Si los resultados No llegan Hay que seguir No te compares Con el vecino No te compares Con nadie La receta del pastel Tiene Los ingredientes Huevos Disciplina Coraje Sudor Dolor Y no puedes apresurar El proceso Porque si tú La estufa Pones el fuego A todo El pastel Se quema ¡Vámonos! Tú haces todo A fuego lento Papá ¡A fuego lento! Como dice la canción A fuego lento Tu mirada Soy malo Para cantar Pero no me importa Y para hablar También Eso sí Soy bueno Vale Trita Trita Segunda A fuego lento Tu mirada Cada vez Es que parece Mal pulsar Se cueva Por debajo De la ropa A fuego lento Es para que se rían No se amarguen Y si no les gusta Mi voz Hay muchos canales De YouTube En los que puedes Entrenar Y no hablan Y no sudas Y no sufres Y listo Y hay musiquita De fondo Y la que los hace Nunca le duele Siempre está sonriendo Eso es Bullshit Diría los gringos Eso es falso Perrito Pase Perritos Como si estuviéramos Haciendo pipí Que la rodilla No toque el piso Primeras 50 segundos Nos quedamos Con una pierna Aquí estamos trabajando Los glúteos Uno Y le pone Agregar patada Uno Patada Vamos Pipí Patada de burro Pipí de perro Patada de burro Pipí de perro Abeja que pica Pipí de perro Abeja reina Abeja reina Abeja reina Así duele más Siempre busquen Cómo le duele más No puedo creer Es goteando Y goteando Y goteando Y goteando Y goteando Y goteando Qué bonito es hacer ejercicio Qué bonito sentirte vivo Llevar a tu cuerpo A la máxima potencia A veces piensas Que tu límite es aquí Y te das cuenta Que estaba acá Que tu mente Te tenía bloqueado La otra pierna Súbelo Aquí Que sientan Dura Dura la compa Vamos Eso Cuando se quede Esta rutina Si tienes gasolina Abiértate otra Con el paso del tiempo Ya no vas a hacer una rutina Vas a hacer dos Vas a hacer tres Vas a hacer cuatro Eso quiere decir Que estás avanzando Y no va a ser malo Para tu salud Al contrario Va a ser bueno Porque siempre tienes que buscar Estar así de cansado Siempre A la maiza A la bestia Así decimos acá en Sonora En México A la bestia loco Vamos a hacer Froggers No mames Son bien dolorosos Los froggers Pero por algo El chui del pasado Los puso casi al final Para que sufriera Manos aquí Y pies A la altura de las manos Son ranitas Vamos Vamos a hacer pulados Estoy desvalando Con mi sudor Los pies arriba Y si pueden sacar el pecho Cuando suban Mejor Pecho para arriba Aquí parezco ranita ¿Se dan cuenta? Dale 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 Resistan Resistan Dale Eso Vamos 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 Si podemos 5 segundos Si podemos Si podemos Agarren aire Estos 20 segundos Y si van a tomar agua Tomen bien poquita Dale 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 reloj No tengo tu tiempo Eso Dale Froggers Froggers Gracias a todas las personas Que están aquí En los comentarios Déjenme un comentario Y me dicen De donde son Me encanta saber Que estoy haciendo sudar El mundo entero No pares No pares El chui del futuro No está orgulloso de ti Si no paras 5 segundos Ese me dolió Chóquenla Estamos juntos En esto Dale Vamos a ir a Bear Cross Vamos a caminar Como osos Nos vamos a poner En esta posición Y Cuando avancemos Con la mano derecha Vamos a avanzar Con el pie izquierdo Aquí Y no pa atrás Está difícil Pero hay que aprender A sincronizarse Coordinación La coordinación También se entrena De ida voy bien Pero de regreso Discúlpenme Si no me sale bien No tuve tiempo De ensayarla Me voy a dar una vuelta Y ya Eso Me voy a dar una vuelta Porque no estoy Coordinando bien Y quiero darles Buen ejemplo Dale Ya nos quedan Dos ejercicios El último Está potente Se llama Canguro Ahí te encargo Vuelta 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 Si me ven Peinado Diferente Es que traigo el pelo Bien largo Y me peiné con cera No congela Ahora si me despeiné Normalmente nunca me despeiné No paren Queda un ejercicio Son canguros Saltos largos De un lado al otro Hay dos maneras de hacerlo Ahí les va No se resbalen Con su propio sudor Un salto largo Y se regresan O Ni modo Caminar para adelante Y para atrás Sale Los que salten Traten de caer Suavecito Suavecito Amortiguo Para abajo Para que no se lastinen Su rodilla Si les duele La rodilla Mejor paren No quiero que se me lesionen Si les duelen sus rodillas Cambien por el ejercicio que sea Hagan burpees Sale Eso Queda un rato más Último Si les duro Dale Los últimos Vamos a dejar todo aquí Venga Yo también estoy cansado Eso Vamos a ignorar Ese cansancio Dale Como caballos Mirad el objetivo Visión túnel No paren Ahorita descansan Ahorita no paren Dale No paren Imagínate que si paras Te pierdes De ese gran premio Que siempre has buscado El premio que sea Todo el mundo lo quiere Pero si te rindes Se lo van a dar enseguida de ti Y no a ti Vamos Así funciona todo en la vida La vida premia Al que no se rinde Vale 5 segundos ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! Y por último Vamos a hacer el toro Pero de sudor Ya no es un ejercicio Ahí está el toro Lo dejamos Bien pintado Miren Macizo Ustedes también Háganlo Acuéstense en el piso Y si dejan ese toro pintado Felicidades Tronó Lo que tenía que tronar Gracias Por entrenar conmigo Sin ustedes Esto no sería realidad No se les olvide De seguirme en Instagram Porque por allá Les comparto muchos tips Y muchas palabras De motivación Que necesitan escuchar Día con día También en mis historias Siempre les estoy compartiendo Mis entrenamientos Que hago día con día Así que no se las pueden perder Cuando quieran Aquí los espero En mi casa Su casa Mi gimnasio En Navajo Sonora, México ¡Ánimo! Que siga tronando toritos Los quiero Los vemos en el siguiente capítulo Para ver Qué locura se me ocurre Los vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!